Si os fijáis en la parte trasera, tenemos doble cámara. Disponemos para ello de dos cámaras. La primera es de gran angular, que tiene una calidad de 8 megapíxeles y consigue llegar hasta 135 grados. Y una segunda cámara principal de 16 megapíxeles con un ángulo de 78. Esta segunda cámara tendría una apertura de 1,8, con lo cual podríamos tener fotos en situaciones de poca luz. Además, tenemos el láser autofocus para poder enfocar más rápido, sensor de espectro de color con el cual podemos regular la temperatura del color de manera automática y también el láser. Además, dispone de botón de power que nos permite también ser huella. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo poder colocar el slot de la cámara. Como veis, es muy sencillo. Si agarramos la batería de nuestro G5, la pondríamos en el módulo de la cámara. Como veis, es un poquito más grande para mejorar el agarre y además tener esos 1200 mAh de batería extra. Ahora vamos a colocarlo para que podáis ver en funcionamiento la cámara con el módulo. Vamos a ver ahora cómo funciona el LG G5 junto con la LG Cam Plus. Entonces, una de las funciones que tiene es tener acceso directo a la cámara. Ahora, simplemente pulsando el botón ya podemos acceder a nuestra cámara y desde aquí podemos controlarlo todo. Podemos controlar, por ejemplo, el zoom. Si os fijáis, podemos hacer un zoom de 8x y podemos ver cómo cambia de una cámara a la otra en el mismo momento sin tener pérdida de calidad. Luego, además, tenemos el botón para hacer la foto que también nos serviría para enfocar o incluso para hacer ráfaga. Podemos hacer ráfaga de muchas fotos. ¿Veis? Bastante rápido. Luego, también tendríamos el botón de grabar, que como os he comentado antes, grabaría vídeo en 4K a 60 frames por segundo y también podríamos grabar cámara lenta a 120 frames por segundo. Luego, además, tenemos otros modos con los cuales podemos jugar con las dos cámaras. Por ejemplo, tenemos el pop-out, en el cual podemos asignar diferentes marcos. Ahora, realmente, estamos trabajando con las dos cámaras, a la cual le asignamos un efecto por cada cámara. Y puede quedar bastante chulo. Luego, además, tenemos la función de multiview, en el cual podemos utilizar todas las cámaras a la vez. Es decir, la cámara frontal, que no os he dicho que es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0, y las otras cámaras. Luego, además, tenemos la opción de hacer panorámica, snap, que es para hacer pequeños videoclips, la cámara lenta y el time lapse. Si queréis, vemos cómo va la cámara lenta, que es espectacular. Es decir, podemos grabar el vídeo a cámara lenta con una calidad de Full HD. Ahora vamos a ver cómo se ve el vídeo, si queréis, para verlo. Accedemos a la galería y podemos comprobar la foto. Vale, la fluidez, la calidad Full HD. Luego, vale, ya está. Ah, vale, la ráfaga, por ejemplo. Podemos ver las fotos en ráfaga. Es espectacular cómo funciona nuestro móvil. Para los más exigentes, seguimos manteniendo el modo profesional para que podamos editarlo todo. El balance de blancos, algunos me imagino que del G4 ya lo conoceréis. Entonces, podemos manejar todos los parámetros. Balance de blancos, podemos manejar el enfoque. Como veis, la calidad del enfoque es espectacular. Enfocando y desenfocando. El nivel de detalle con la macro. Y, bueno, por supuesto, también el valor de exposición, la ISO o la velocidad de disparo. También podemos guardar las fotos en formato RAW. Y no nos tenemos que preocupar por el almacenamiento, ya que podemos ampliar con tarjeta microSD hasta 2TB. Realmente conseguimos, gracias a este grip, funcionar como si fuera una cámara profesional.